Hola, soy SuperPaki. Pues bueno, estamos de nuevo con vosotros y mira, os voy a enseñar qué es esto. Bueno, 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 ¿qué será? Parece una tela de araña, que sé, o hilos enredados. Bueno, pues mira, pues no, ni es una cosa ni es otra, mira. Esta es la famosa semilla de la calabaza para hacer el cabello de ángel. Mira, mira qué gozada. Esto es semillitas, mira, están ahí escondillas. ¿Lo veis que son estas? Pues son las semillas, ¿lo veis? Que ya se ha secado. Esta calabaza, porque yo a mí me gusta comprarla, esta es del verano, ojo. Y me gusta dejar una, pues, para semilla, ¿lo veis? Mira, semillita. Para semillas. Bueno, pues la calabaza es esta. Mirad, ¿lo veis? Es, vaya, vaya. La calabaza es, la corteza es dura, mira, es verdosa, tiene pintitas, tiene blancas, verdes. Bueno, y la cáscara es dura, pero dura, pero dura. Ya cuando pasa un año, que la dejamos para semilla, bueno, pues ya es diferente. Ya la cáscara es blandita. Bueno, pero blandita, que no es, mira, se parte sola. ¿Lo veis? Bueno, pues quería enseñaros para que vieseis la semilla de la calabaza, que no es color naranja, ni marrón, es negra. Mira, son semillitas negras, y está toda llena, llena, cada fibra que tiene, mira, cada fibra, cada fibra que tiene de, para hacer cabello de ángel, está cuajadita, cuajadita de semillas. De calabaza, de calabaza, de esta calabaza, porque para hacer el cabello de ángel, no valen las calabazas naranja, que nos comemos para hacer tarta, para hacer cremas, para hacer compotas, mermeladas, no, 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 no. Para hacer una sopa de calabaza, no. Esta calabaza, como os he dicho, es diferente. La cáscara, es, pues ya lo estáis viendo, mira, como verdosa, blanca, pues sí, tiene muchos colores así. Pero esta es la clásica calabaza, ya te digo, que la tengo desde el año pasado, estamos en el 2016, en enero, pues bueno, pues esta es del 2015, del verano, que la compré. Bueno, compré muchas, y por eso hice mucho cabello de ángel, porque me encanta el cabello de ángel. Bueno, y los membrillos, me gusta la carne de membrillo, la crema de membrillo, pero todo casero. Yo me gusta hacer las cosas caseras. Mira, mira el rabo de la calabaza. Pues cuando está en su apogeo, que no está de un año para otro, está la corteza de la calabaza esta, está dura, dura, es muy difícil partirla con el cuchillo. Sin embargo, ahora, pues está más blandita, porque ya ha pasado un año y es para coger semillas. Pues solamente quería deciros eso, para que conocieseis, mira, pues las semillas de la calabaza. Os dejo con ellas, mira, las vamos a poner aquí, para que las veáis. Mira, vamos a poner aquí, las semillas de la calabaza. Mira, es una gozada. Bueno, parecen hilillos, pues esa es la fibra del caballo de ángel, ¿vale? Bueno, pues hasta el próximo vídeo, que este verano haré, pues eso, cabello de ángel con calabaza, ¿vale? Bueno, os dejo con la semilla, a ver si os gusta, ¿vale? Bueno, hasta el próximo vídeo, se despide. ¡Súper Paqui! ¡Adiós! Bueno, vamos a poner un poquito de cáscara también, para que se vea. Para que se vea la cáscara de la calabaza, así. Mira, así es mejor. Y así se ve la cáscara de la calabaza, y se ve la calabaza. ¿Os parece bien? Bueno, pues ala, lo dicho. Hasta el próximo vídeo, se despide. ¡Súper Paqui! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!